TROPICAS, LA LLAMA QUE RINDE MÁS, PRESENTA En dos informes especiales, esta noche conversamos con deportados en Guatemala, pero con deseos de volver inmigrantes con un futuro incierto en Estados Unidos. La reforma migratoria de Barack Obama abre la puerta para una nueva modalidad de estafas a migrantes. Cámara de Industria de Guatemala rechaza nuevos impuestos a la telefonía y al cemento. Guatemala ocupa el puesto 115 de 175 países evaluados para el índice de percepción de corrupción. Mueren cuatro niños tras intoxicarse con sopas contaminadas en la zona 7 capitalina. En Noticias del Mundo, Alianza de 59 países que combaten al Estado Islámico llega a la conclusión de que la estrategia contra el yihadismo es insuficiente. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. TROPICAS, LA LLAMA QUE RINDE MÁS, PRESENTÓ Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, día miércoles, día especial, porque tenemos invitados importantes hablando de temas por demás importantes. En este caso será el tema de la migración y por eso nos acompañan hoy el canciller Carlos Raúl Morales y el padre Juan Luis Carvajal, de la Pastoral de Movilidad Humana. A los dos les damos la bienvenida porque es un tema por demás importante para todo nuestro país. Emilio, buenas noches. Buenas noches María Luisa y sí, buenas noches a ustedes también que nos acompañan aquí en el set. Y bueno, queremos empezar con una corta apertura a lo que nuestra gente es. Así que cuéntenos qué podría compartir con nuestra gente acerca de la migración y de los momentos en que estamos viviendo en este momento, señor canciller. Muchas gracias Emilio, muchas gracias María Luisa, un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo esta noche y compartiendo sobre todo con los amigos migrantes, con los guatemaltecos, acerca de la información real sobre estas medidas ejecutivas que el señor presidente de los Estados Unidos anunció el pasado 20 de noviembre. En ese sentido decirles que dentro de las acciones ejecutivas que él anunció, anunció dos en particular que benefician a nuestros migrantes. La primera de ellas, por supuesto en un orden en el que nos interesa a nosotros, es aquella que establece que todos aquellos guatemaltecos, no solo guatemaltecos, también de otras nacionalidades, que estén de manera irregular en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos de América, antes del 1 de enero del año 2010 y que reúnan dos condiciones más. Una es que tengan hijos de Estados Unidos, tengan hijos nacidos en los Estados Unidos y por ende que sean estadounidenses o bien que tengan hijos que sean residentes legales en los Estados Unidos de América y que la hoja de ellos criminal, que sus antecedentes criminales sea cero, sea nula, ellos pueden aplicar obviamente a esta medida, a una medida que les va a permitir poder permanecer en los Estados Unidos de manera regular por un periodo de tres años y posteriormente volver obviamente a pedir una nueva aplicación. Y la segunda medida que es muy importante también, habla de que el presidente Obama va a focalizar las deportaciones estrictamente en aquellas personas que sean una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad ciudadana. ¿Qué significa esto? Toda persona que sea sospechosa de terrorismo o toda aquella persona que tenga algún récord criminal, pues evidentemente las deportaciones se van a focalizar en ellos. Esto lo que nos dice María Luisa y Emilio es que el señor presidente Obama en una decisión muy valiente que tenemos que reconocer está tratando de proteger a la familia, está tratando precisamente de que no se partan familias. Tuvimos el drama de muchos deportados que dejaban a sus hijos en Estados Unidos, que dejaban a sus hijas en Estados Unidos y lo que el presidente busca es de alguna manera tratar de mantener unida a la familia. Y estas acciones son muy importantes de mencionarlas y sobre todo de conversar con ustedes, de compartir con los guatemaltecos cuáles son los requisitos que se van a necesitar para poder cumplir precisamente para evitar que sean estafados por los coyotes. Sobre este tema, padre Carvajal, ¿cómo reciben ustedes desde la Casa del Migrante y de la Pastoral de Movilidad Humana este anuncio, digamos, que hace el gobierno estadounidense? Podemos decir que estamos contentos y aplaudimos la iniciativa, el famoso Plan B que se esperaba como una respuesta ante el no avance de la reforma migratoria integral. Y es claro decir que esta no es una reforma migratoria estrictamente, no es una amnistía, es, todavía puedo decir, es un paliativo, es una solución muy por encima de una problemática grande. Creemos que el señor presidente pudo haber realizado este Plan B mucho antes y no necesariamente ahora. Por lo tanto, esto despierta algunas dudas y, bueno, algunas personas migrantes están contentos, saben que son ahora candidatos para registrarse, pero muchos otros quedaron fuera de este beneficio. Beneficio temporal y además sigue y se continúa con un enfoque de control migratorio de deportaciones inminentes al momento de entrar. Por lo tanto, esto es claro, no entre porque va a ser deportado. Cinco años, más de cinco años tiene que estar usted acá. ¿Qué sucede ahora con las madres, los padres de aquellas personas que no tienen un hijo ciudadano o residente, que llevan 25, 30 años viviendo en los Estados Unidos, aportando al desarrollo tanto de los Estados Unidos como de Guatemala y que no se van a ver beneficiados con esta medida? Creemos que no se va a desmayar, se sigue soñando y se sigue apostando por una reforma migratoria integral, humana, inclusiva, sobre todo que favorezca la reunificación familiar. Y es que es tanto lo que se puede decir de lo que se vive en ese camino, ese sueño americano. Nosotros tenemos preparado algunas notas para ustedes muy especiales que vamos a estar compartiendo con nuestros invitados. Por ejemplo, en nuestro panorama político, le exponemos la realidad de los migrantes, las circunstancias y los tropiezos de viajar a otras tierras para cumplir objetivos de vida. Miguel Salay le da seguimiento a un caso específico en la siguiente nota. Veamos. El 15 de julio de este año, en plena crisis de migrantes menores que eran deportados a su país de origen, vino en un vuelo procedente de Texas una mujer que, igual que un grupo de guatemaltecos, fue deportada por primera vez. Junto a compañeras de diferentes lugares de Guatemala que llegaron en las mismas circunstancias, relató las penas y desafíos a los que se enfrenta un migrante. Pero sí que feo se siente venir uno enchachado. Le digo yo a las chicas, ahí sí que los nunca se llegan, ¿verdad? Porque yo dije, nunca había estado en una celda. Nunca había sufrido tanto que nunca había. En los pies, en los brazos. Y nunca había estado enchachada. Y esos nunca se llegaron. Nunca me había subido a un avión tampoco. Las razones por las cuales se fue no distan de los miles de guatemaltecos que día a día toman la decisión de irse de la tierra que los vio nacer. Hoy, aquella mujer, después de otro intento fallido, logró en una tercera oportunidad llegar a la tierra prometida. Nos lo dijo la madre. Se fue porque aquí no le iba bien. Empezaba a trabajar desde las 8 de la mañana y la sacaban hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Sí, entonces eso le... Y el sueldo mínimo le daban. Total que ella ya tenía su mente y su decisión de irse para allá. Y hasta el fin lo logró. Dos hermanos más la esperaban en Estados Unidos. Ellos posiblemente se beneficien de las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno de ese país porque llegaron antes de 2010, pero la última en llegar no tendrá los mismos beneficios. Aunque eso, doña Olivia aún no lo tiene claro. Si ya tienen un niño o dos niños, ya son más amparados por la ley de allá de los Estados Unidos. Ella, como acaba de llegar, no sé qué irá a pasar después, ¿verdad? No se sabe qué irá a pasar después. Un boletín de prensa emitido por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala da generalidades de las disposiciones del gobierno del país del norte. Sin embargo, aún no se conocen los pormenores de las mismas. Por ejemplo, a quien se le considera un criminal. ¿Qué faltas o delitos se calificarán para descartar a un candidato a quedarse, entre otros detalles? De cualquier manera, las condiciones de vida en Guatemala siguen obligando a la gente a irse del país, no importa si la ley los ampara o no en Estados Unidos. Roberto, nombre ficticio de una persona que fue deportada hace un mes, expone las razones que lo llevaron a dejar Guatemala. El gobierno no hace nada para cambiar la situación económica o poner nuevos recursos, invertir más en desarrollo o empleo o algo así, para que, no, al contrario, más bien sube todo lo que es la canasta básica y los precios y el sueldo está muy bajo. En Estados Unidos ganaba $2,200 dólares al mes, más un trabajo extra en una perfumería. Tampoco se podrá beneficiar de los nuevos programas impulsados por el presidente de ese país, Barack Obama, quien se ha caracterizado por ser el presidente que más personas ilegales ha expulsado de su país. Según cifras de la Dirección General de Migración, de enero a septiembre de este año, esa institución ha recibido a 40.314 guatemaltecos que llegan deportados de Estados Unidos, un 5.87% más que el mismo periodo en relación al año pasado. Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Jorge Hernández. ¡Gracias!